¡A la paz, siervo de Jehová! ¡A la paz del nombre de Jehová! ¡A la paz, siervo 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 de Jehová! ¡A ¡Gracias por ver el video! 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 Sanando de vida, levantando al caído, tu gloria está aquí, tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí, tu gloria está aquí. Gracias Señor por este día que nos presta, Señor. Gracias Señor por la vida que nos presta, Señor. Dice a cada uno de mis hermanos que le dan a mis hermanas también. No sé si tú te llamas, no, 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 no. Gracias Señor. Gracias Señor, primeramente, de que el Señor mi salvador y verles de sus estrelleras semana pasada. Pero el Señor sabe, yo estaba lista, pero no podía dejar mi familia, que estaban llegando. Si yo hubieran estado ahí, bueno, pero estaban llegando. Y este, pues, te doy muchas gracias Señor porque por mis ochenta, este, que me ha guardado en medio de enfermedades, luchas, tristezas. Pero solo la mano de Él me sostuvo siempre, había momentos que sí, verdad, me caía, pero el Señor me levantaba. Y estoy aquí caminando con ayuda, pero camina, no estoy inválida, no estoy en un hospital, como me ha dicho mi hijo. Estamos gracias a Dios que no estás en un hospital, donde estabas antes, en el centro de rehabilitación. Y pues, gracias al Señor y, este, reponiéndome aún de la grande sorpresa, verdad, este, yo le digo a mi hijo, no, no, que bárbaro, puede darme un, haberme dado un infarto. Dice, no mamá, no queríamos eso. Si yo te hubiera preguntado, me ibas a decir que no, porque cuando cumplimos los veinticinco de casados, cuando los cincuenta, pues, no, había fallecido mi hermanita y él no pensó en, pero varias ocasiones quería y yo le decía no. Y no, cuando los veinticinco estaba más joven, cuando, de casados, y no quise. Entonces, este, él no quiso preguntarme nada, pero yo los veía todo el movimiento y, pero mi nieta siempre me dijo, queremos una foto familiar. Y le decía yo, ¿para qué? Al rato me muero y van a dar la foto ahí. Pero aún así dije, bueno, el deseo de ellos, verdad, pero cuando empezó a llegar la gente y todo eso, pues, dijo que está bien, te vamos a llevar a cenar, eso quiere saber. Pero al llegar, hermano, hay, de veras que en cada momento eran sorpresas para mí. Me dieron mis sobrinos de Gliciana, mi sobrina de Colorado, llegó como las diez y media de la noche. Y, de veras, vi tanta gente que hace mucho que no veía y, este, que sentí que me quieren. Pero mi primer pensamiento, hermanos, cuando fui a la mesa, volví y dije, mis hermanos de la iglesia, verdad, al pastor lo vi, que llegó después, me parece, no lo vi. Llegó después de que entré, hermano. Sí. Sí, bueno, este, y me dio mucho gusto ver a Carmen, a mi hermano Félix. Sí, pero, bueno, me hubiera gustado, me ha gustado mi familia completa. Decías que yo debía haber sabido, para decirles a cada uno, mi hijo no los conocía todo, les disculpen, pero después de todo, creo que fue algo bonito. un recuerdo para ellos y le doy gracias al Señor por sostenerme y estar aquí a cada uno de ustedes por sus oraciones y pues no terminaría hermanos que el Señor los bendiga, los quiero a todos bueno una con favor la oración por mi hermana, la hermana Padilla se sentía malita ahorita en la mañana, hablé con ella dos veces y me pidió que orara por ella por favor que el Señor les bendiga pues si con todas las hermanas que llegamos tarde casi con ella nos perdimos de ese momento en cualquier momento voy a su casa se lo doy porque no lo tratamos no, es una broma pero si lo que tenía preparado salida me iba a contar una anécdota una tortita se ha afectado y resulta que cuando la hermana estaba hospitalizada aquí en Pardo llegó un día a visitar la hermana estaba sentada pero dormida y me quedé y después cuando me había detenido y después me refirió y me refirió y me refirió para no aporto pero que me van a disciplinar bueno que bueno que bueno que la hermana pasó hace 15 años agradable a su hijo y a su familia y también nosotros participamos en lo que pudimos gracias a Dios bueno pues queremos saludarles a todos estamos contentos con la presencia de cada uno de ustedes queremos aquí a la familia de la hermana Carlos de la hermana los que nos acompañen sean bienvenidos a la casa del señor queridas familias de los hermanos de su propio también el señor les bendiga que siempre se comen su propia iglesia pues yo quiero manifestarte en un procedimiento que fue una viuda en oración por mi esposa que ustedes saben que anteriormente habían hecho una mamografía y le salieron los cifros de las esposas que no sé cómo se llaman que ya sí está tenido y no voy a lo recuerdo pero después le dieron una cita porque le habían visto algo y que no no es lo que lo habían visto la primera vez el punto es que hay una bolita que parece que es mala según el diagnóstico de ellos hay que hacerle una nerviosa y es un poco triste por supuesto pero respiro que me ayuden a hablar por ello el señor y lo parezco y finalmente pues todo es negativo ¿verdad? y si no ahora los mismos no saben nada solamente encomendarme al señor pero las relaciones yo las escucho y en la señal de la doctora oye así que despido que el señor de la doctora oye que esa cosa que tenga y lo que sea el señor nos la sale estamos amantísimo padre gracias que esperamos de la oficina de la oficina los 80 años por la oportunidad de celebrar los juntos de la oficina de la oficina y de la oficina de la oficina y de la oficina en su vida en su vida y no haya señor nada que hagamos gracias de todas las cosas que nos ocurren a los que te aman a ti operan para el bien por eso señor pedimos tu gracia y tu fortaleza sobre su vida así señor todos los demás enfermos vamos a las muchachas que según tu ha estado todavía señor que veniendo de las impenderapias que se han gastado pero tú estás en este asunto y estamos esperando así señor en intervención así padre todos los demás enfermos por cualquier otra situación señor que hoy nos mantenga aprendiendo enseñanos a todos a esperar a confiar a confiar a confiar a confiar en sus oraciones amén bueno no sé si alguien cumplió años nadie se está poniendo bien buenas tardes hermanos buenas tardes hermanos les quiero enseñar porque muchos ya lo habíamos visto al mismo que estamos patrocinando son tres dólares por familia por mes tres dólares por mes cada cuadrito que tenemos aquí es un mes y los cuadritos que están en el amarillo ya están pagados pero faltan faltan muchos por favor voy a poner esta otra vez en el boleto para que lo miren y aquí está al último la cantidad que debemos unos ocho dólares otros días otros un poquito más menos pero aquí está hermanos para que por favor son tres dólares por mes hermanos por familia gracias gracias a todos los que ya han pagado y bueno para que nos ponemos al corriente de los bendiciones amén bien hermanos si no hay otro aviso en esta mañana les voy a quitar que nos pongamos todos de pie hermanos y dice la palabra del señor que cada uno dé como resulta en su corazón no con tristeza ni con necesidad porque Dios ama al lado de él así que con con el gozo y la alegría que tenemos en esta hermosa mañana hermanos de estar en la bendición de nuestro Dios vamos a disponer a ofrecer y a diez y a diez en esta hora le voy a pedir a mi hermano José Torres y nos lleva a Dios en oración por las ofreceras un placer estar aquí hermanos vamos a orar bendito señor gracias por este bonito día gracias por tu presencia gracias por todo lo que nos ha dado señor y aún por aquello que nos ha dado señor gracias gracias señor que de lo que tú nos ha dado también podemos aportar para la obra tuya en este lugar tenemos que bendiga santador amén que bendice a cada persona que en voluntad lo hace para la obra tuya sabemos que tú vas a bendecir de manera especial bendecimos a ti en el nombre de Cristo Jesús que está frente a los viejos que se en el nombre de Jesús sonamos y el Dios que hizo los cielos y la tierra hermanos es por eso que hoy estamos aquí adorándonos hermanos a Dios que venció la fe de verdad estamos aquí adorándonos de Dios hermanos el Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra reina con autoridad y el Dios no se trae en el nombre de Dios la palabra es tu inocente para los muertos de Emanuar no se trae como el coraje o no pues el Dios se amará como el ¡Gracias por ver el video! 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 estas cosas las he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis afirmación pero confiar yo he vencido a mí gracias a tu palabra en esta hora de acuerdo a tus auxilias de acuerdo a tu presidente santo para que el papá va allí y va a ganar nuestros corazones y produzca el fruto para cualquiera y a todos los que nos escuchan en el nombre de Jesús Amén pueden sentarse hermanos quisiera hablarles un poco acerca del consuelo que Dios ofrece en la presión gracias a Dios que en medio de nuestras aflicciones nuestros sufrimientos contamos con esa consolación que viene de parte del Señor cualquier predicador honesto tendrá que reconocer este hecho de que el estudiante tendrá aflicciones en este mundo y una de las razones es porque el mundo en el cual nosotros vivimos es en el mundo de Dios porque no acepta los postulados del Señor no abraza sus mandamientos y no se cuantemente sus filosofías sus pensamientos su agenda está contraria en el mundo Jesús advirtió a sus discípulos y le dijo en el mundo tenés atención como vamos a ver pero confíe porque yo he decidido a mi vida y esta es la falta que nos da a nosotros en esta mañana para hablar acerca de cuatro seres que forman una consolación de nuestro Señor hacia nosotros cuando hablamos de esto queremos dejar claro de que para que haya consolación debe haber una participación en nuestra la consolación de Dios en medio de nuestras luchas y pruebas no va a llegar por paquetería usted no la puede mandar a buscar en Amazon Walmart ninguna tienda en este mundo en ningún lugar porque va a tener esta consolación por lo que entonces hay que hablar de la manera en que el creyente puede ser consolado en incícito en medio de esta carrera que tenemos por delante dice el autor Alvarreos vueltos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe puesto que tendremos en este mundo en esta carrera obstáculos que de su cara tenemos entonces de buscar en Dios su consolación la escritura presenta incluso al Señor como el Dios de toda consolación es decir no hay manera en la que Dios no pueda consolar a sus hijos él siempre va a tener recursos ilimitados para darnos consuelo y fortaleza en medio de nuestras pruebas pero hay cuatro cosas que debemos tener presente y que tienen que ver con nosotros también lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no puede haber consolación si no hay confianza en Cristo eso es algo que ni siquiera requiere explicación ¿verdad? si nosotros no confiamos en su palabra entonces no podemos ser consolados antes del Señor partir del segundo invita a sus discípulos a creer dice que él estaba a punto de partir en Juan 14 y les habla a sus discípulos y les dice creer en Dios creer también en mí yo me voy a la casa de mi padre para preparar lugar para los otros pero entre tanto que yo me digo ustedes necesitan creer en Dios y creer también en mí porque el Señor sabía que la única manera en que ellos iban a poder sobreponerse a toda la persecución que venían era a través de sus feyes de su confianza en su palabra el apóstol Juan nos lo ratifica y habla aquí en su discípulo en 1 versículo 5 4 esta es la victoria que ha vencido el mundo vuestra fe lo que dice a Dios es decir la fe bíblica la fe que descansa en las promesas de ese Dios no la fe que dice yo creo yo repito yo digo esto yo cancelo acá yo cancelo allá y recuerdo acá y recuerdo allá esa fe no sirve para nada la fe es la fe que se sustenta en la palabra del Señor y puede decirle a Satanás como Jesús le dijo el día que fue el trabe escrito está a Satanás mi confianza está en lo que Dios ha dicho y no en lo que dices no perdamos tiempo escuchando el diablo escuchemos a Dios el Señor dice mis ovejas oyen mi voz y siguen gloria sea a Dios sea por el camino llamo o por el camino montanoso si la vida llegó a decir a los que anden un valle de sombra y de muerte no que me anima la luna porque tú estás adquirido tenemos que revisar hermanos en nuestra vida como está nuestra confianza en el Señor nuestra fe en Él porque quiero que sepa que hay una bendición para el hombre que confía en el Señor en Mías 17 7 habla que es bendito el valor que confía en el Señor o sea es alguien que Dios dice que Dios habla bien de él a pesar de estar atravesando la prueba más difícil de subir como pasó con por eso es que tenemos que asegurarnos de que hemos creído todas las palabras del Señor y que estamos firmemente parados en ellas la Escritura también dice que creer en el Señor alegra el corazón en el Salmo 33 21 dice por tanto en él se arreglará nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado bendito ser el resultado de confiar en el Señor en su palabra es la alegría del corazón es la paz del corazón por nada estés a famosos dice la Escritura si no se han conocido las fortalecesiones con la acción de la paz delante del Señor y la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús Isaías nos exhorta a confiar en el Señor perfectamente porque en el Señor está la forzadeza de los índulos Isaías nos dice eso David nos desafía y nos dice consultar y ve que es bueno pero va dichoso el hombre que confiere hermanos estas cosas parecen simples hoy sentado aquí con aire acondicionado escuchándolas y bueno puede parecer si ustedes pues bueno ya lo sabemos miren una cosa es estar aquí hoy tranquilo sin presión alguna y otra cosa que puede venir mañana estas declaraciones de fe verdadera en los momentos difíciles no son tan fáciles pero tanto aquí como en cualquier otro lugar si nuestra fe es real hemos tenido un encuentro con Jesucristo y estamos escudriando su palabra hermanos nada nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es el Cristo Jesús no hay circunstancia a la altura que pueda movernos a nosotros de nuestra fe y de nuestro compromiso en el Señor porque Él ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo hay que tener en cuenta hermanos que esa confianza y esa fe no ha de permanecer igual durante toda nuestra vida cristiana esa confianza esa fe se ha de edificar al matar en regresar en esa fe en ese mundo el reconocimiento de Dios que trae la fe y la amigiencia bien no ocurre por el siguiente es algo que se obtiene por revelación Dios nos ha dado toda la revelación que necesitamos acerca de Él de su Hijo de su plan de adentro y esta es más que suficiente sin embargo aún cuando sabemos que esta escritura es inspirada por Dios y use para redactuir enseñar y corregir en justicia no la estimamos como tal la descuidamos y si descuidamos la lectura de la escritura y la meditación en ella la fe no es igual la fe no crece si no se medita en la escritura si no oramos al Dios que está perdonado en la iglesia la fe puede sufrir de las desincomendientes recuerden que seamos firmes o estemos firmes en la sesión la fe necesita estar fuerte recuerden cuando Jesús le dijo a Pedro Pedro tengo algo que decir santanás santanás era perdido para hacer el ambiente claro que estaba a la tierra ¿verdad? así se mataron el pollo de la lectura acabaron por el después de eso Jesús y se olvidaba el pollo que estaba acá en la sesión o sea la fe no mueve y que fue lo que dijo Jesús pero yo el promedio para que tu fe no falte o sea la fe verdadera hermanos es la que nos da a nosotros el recurso para enfrentar cualquier situación que venga de parte del enemigo como una prueba misma de nuestra fe de parte del Señor la revelación de Dios está aquí pero nosotros tenemos que meternos en ella tenemos que indagar en ella profundizar la virtud de las escrituras ya no es suficiente leer un saludo para mañana y otra noche es necesario estudiar la escritura para que entonces nos damos a Dios y conociendo a Dios la fe esté firme probados a vosotros mismos desde la escritura si estáis firmes en la fe es importante es la base de nuestra salvación el conocimiento de Dios dice el Señor Jesús y esta es la vida de la vida que me conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado esa es la fe hermanos que dice la fe que nos da el conocimiento de Dios y con ella podemos enfrentar al mundo al diablo y a todo lo que viene porque Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros entonces no va a haber consolación en medio de la virtud está en medio de la presión si no hay fe si no hay conocimiento de su palabra si no podemos decirle Señor yo sé en quien en quien he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito hasta que si no podemos responder al enemigo con la palabra del Señor pues no hay consolación eficiente segunda serie que ya mencionamos de hecho es el consejo de Dios confianza en Dios pero la confianza como ya dijimos es en su palabra el consejo de Dios es la escritura Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra escrita lo ha hecho en la naturaleza sí pero la naturaleza no nos habla tanto del carácter de Dios de los atributos morales de Dios no podemos conocer el carácter morales de este que contesionó el reloj de esto lo que usted finge solo puedo decirte que era un buen ruto era un buen diseñador pero no era un borracho despertivo no nos hablamos por eso es que la naturaleza nos habla de la voluntad de Dios de su poder de su amor en ciertas medidas pero nunca podemos conocer a Dios tan de cerca como a través de nuestro Señor Jesucristo por eso es que el que cree en el Hijo y en la vida el que se ha arrepentido y ha creído en el Evangelio de Jesucristo y ha puesto su confianza en Dios entonces el Señor se le revela y esa revelación está dada en la Biblia si la palabra de Dios hermanos no es nuestro consuelo no es nuestra alegría no puede haber consolación la Escritura dice en el Salmo 119 92 si tu ley no hubiese sido mi delicia ya en mi aflución hubiere perecido el mismo San Luis te lo reconoce ya yo me estuviera aquí si no hubiera confiado y si no me hubiera deleitado en tu palabra el deleite el gozo máximo de un creyente es el conocimiento de la palabra del Señor ella nos hace fuertes en la prisión las promesas de Dios que tanto hablamos se encuentran aquí no las van a encontrar en el periódico de la mañana no las van a encontrar en Youtube las promesas de Dios están en este libro que nos ha dejado y necesitamos abrazarlas y sostener cada uno de estas promesas de Juan que nadie nos las puede quitar usted puede perder y yo puedo perder todo en este mundo porque nada es seguro pero lo que solo que hacemos en el cielo a través del conocimiento de Dios en tu palabra nadie nos lo puede quitar nadie a ustedes a mí se lo pueden meter en la casa miren aquí cuántas veces se nos han perdido los labores y se han llevado a las cosas no lo podemos impedir hacemos lo que podemos pero como quiera estamos en diez pero lo que hacemos para el Señor lo que trabajamos como era acá en su palabra nadie no lo puede quitar porque eso está seguro en el banco de la tierra nunca podemos perder realmente lo que hacemos para el Señor la vida que vivimos para su gloria y avanza la palabra del Señor nos dice en Romanos 15 4 porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza hermanos si no hay esa paciencia y esa consolación que recibimos a través de la palabra del Señor no hay esperanza en que nos vamos a encontrar turbados preocupados mirando para allá y mirando para acá sin ninguna seguridad ni nada porque no estamos descansando en la palabra de Dios pero si hay consolación a través de la paciencia que tengamos en nuestra vida confiando en el Señor entonces la esperanza como dice Romano 5 5 no va a dar la esperanza porque el Espíritu Santo ha sido desarmado en nuestros corazones o sea esta esperanza no va a dar la esperanza perdón porque Dios ha desarmado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado entonces el consejo de Dios aquí no va a ser nada solo aquí y aquí habrá una gran diferencia la Biblia no tiene poder al cuno poniendo la de abajo de la tomada del bebé no hay al cuno que vino a veces en una cunita y ya no pero el libro no hay al cunita pero el libro no hay nada y usted y usted lo tenga colgado en la pared abajo de la tomada o ponme en el librero en el centro de todo lo demás esto no es nada en mi corazón he guardado los dichos dijo el joven para no pecar en nuestra vida o sea que la palabra de Dios es nuestra vida la que nos transforma hermanos no hay poder transformador si no es hablar de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida con la palabra de Dios olvídese no hay otra cosa consejo de Dios que yo debo escurriñar que yo debo buscar por mi mismo y no depender de nada ni de nadie ni siquiera el pastor que radique la palabra a los maestros que le enseñe usted con su Dios en su cuarto en su oficina donde sea con su libro para alimentar en el cielo tercera serie la compasión misma de Cristo somos consolados cuando confiamos en el somos consolados cuando creemos y amamos su consejo pero también somos consolados porque Dios es compasión porque Él tiene compasión si Él no tuviera compasión hermanos si Él no fuera benigno si Él no fuera bombadoso y ser dioso entonces no tuviéramos posibilidad alguna de ser consolados pero Él ha prometido consolarnos cuando se identifica con el ser humano en el dolor yo creo que en eso algunos de ustedes son maestros porque han tenido sus propias experiencias con el Señor han vivido su propio calzario sus dolores sus apreciaciones su sufrimiento por diversas causas pero si ha sido un grande de los clientes usted podrá testificar de que Dios se ha identificado con usted y no lo ha abandonado le ha dado su gracia y su fortaleza porque no quiero decir que siempre va a resolver todos los problemas hermanos eso es una balaza que están predicando muchos para atraer gente y llegar a su iglesia Dios no es un Dios que suelte los problemas ni ha prometido resolver todos nuestros problemas o situaciones no lo que si ha prometido es darnos su consuelo y su gracia y eso debe ser no suficiente como San Pablo tres veces rogó que el Señor le quitara el alfón de la carne y el Señor las tres veces le dijo lo mismo bájate mi gracia porque mi poder se reflexiona en su debilidad la sabiduría de Dios era mayor que la de Pablo ni sabía por alguna razón había permitido ese limón del arte de Satanás para bien de Pablo él en el fondo lo sabía porque cuando habla de que él fue arrebatado hasta el ser siervo y le fueron dadas a conocer cosas subibles y maravillosas que no podía compartir él dijo que había recibido ese limón en su carne por la grandeza de las revelaciones por la grandeza de las revelaciones que Dios le había dado como bueno para ayudarlo a mantenerse en el hilo para que él no se vaya a llenar la cabeza a pensar que era menor que nadie y dicho sea de Pablo hermano esa es revelación suficiente lo que está aquí ni siquiera Pablo pudo decir lo que vio allí ya todo eso está dado así que si usted viene aquí escuchando a esos que van al cielo van al infierno y que vieron a la gente y que hablaban de un hombre en el infierno y que estaba luego de una muchachita ahí y lágrima también en sus ojos era todo un teatro porque había visto un hombre en el bueno eso fue una señora la muchachita de otro que había visto un hombre en el infierno y que lo vio y le preguntó que por qué estaba allí y no le contestaba y por fin le insistió y le dijo es que yo le he robado a Dios porque no había estado mucho tiempo en la iglesia y no había llamado y por la gente se ha entendido lo mejor es que no hay por eso no hay mentira por eso no hay no hay nada que necesitemos ver a lo que ya se nos ha revelado pero bueno las personas siguen teniendo permiso somos consolados porque Dios se comparece con nosotros identificándose con nuestro dolor la Biblia dice que Jesús lloró ante la última de la y no con un teatro no lloró realmente porque amaba a la pero lo recusó a la gloria de Dios tuvo compasión del avión de Nahín que había perdido su único hijo en ese caso ocurrió en la resurrección del muchacho tuvo compasión de los enfermos y el demonio y los amó y los libertó tuvo compasión por las necesidades físicas de la gente por eso multiplicó los pálidos veces ¿verdad? porque despronoció esta necesidad íntima sintió compasión con las multitudes que andaban sin dirección espiritual las veían como dice ahí como ovejas que no tienen más y lloró sobre las ciudades de Israel porque ellos no estaban conociendo el tiempo de su licitación estaban ciegos a la licitación de Dios no entendieron los tiempos las profecías y siguieron en su vida cotidiana aferrándose a a que el imperio romano fuera de la capa por el del rey de la Mesía como aprecieron de Jesús y cuando llora sobre la ciudad de Israel llora porque sabía lo que le venía más en el año 30 70 Jesús lo hizo en el 30 o en el 13 pero en el año 70 la ciudad de Israel fue retornada y destruida por los romanos pero como no no entendieron el tiempo de su licitación tuvieron que sufrir esta situación eso es lo que pasa cuando estamos cientos ciegos a la palabra de Dios y a veces me preguntan por qué no pasa esto no pasa aquello bueno ojalá la causa no sea nuestra vejanía de Dios que está viviendo para nosotros mismos olvidándonos del Señor Él siempre tendrá compasión cuando le buscamos el mi que a dos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados cuando reconocemos nuestra condición podemos contar con la compasión de Dios Jesús como tuvo compasión de todas estas personas que mencionaron aquí también tiene compasión de nosotros Él no ha cambiado es el mismo ayer hoy por los siglos Él entiende nuestras diversas situaciones de vida hermanos le podrá decir que yo veo que no hay nada no hay ninguna señal no salgo de esta situación bueno pacientemente te ves me va a decirlo ahí pacientemente esperé y Él tuvo compasión y dice David tendió su mano sobre los los en agosto y lo sacó de ahí y puso su pie en piedra Dios no te va a dejar de ninguna manera en vergüenza que a su tiempo a su debido tiempo Él va a intervenir en tu vida en tu situación y te dará una respuesta a tus oraciones dice Hebreos 4 15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de nuestras felicidades sino uno que fue tentado en todos en una casereganza pero sin pecado es decir Jesús ya estuvo por aquí ya sufrió también y estuvo en situaciones parecidas a las nuestras y aún peores entonces Él sabe cómo consolarnos y cómo ayudarnos en medio de nuestras ruedas hermanos por lo que entonces tenemos que tener la seguridad de que Él se comparece de nosotros Él no está ya a 10 años luz no es el Dios de muchos de estos religiosos tanto del Nuevo Testamento como los de hoy que hay un Dios no personal que está por allá vivo y quién sabe dónde no ese Dios nuestro está con nosotros tan cerca que la vida en nuestros corazones entonces Él no puede estar desatendido de nuestros problemas y de nuestros sufrimientos y finalmente hermanos la cuarta C de la educación cristiana es el compañerismo es la comunión entre los hermanos es evidente y se espera que tengamos en comunión con nosotros que tengamos comunión pero eso no es cierto si no tenemos comunión con nosotros o sea nadie puede decir que viene una comunión verdadera con el Señor si no está en comunión con los hermanos en la fe y esto es algo que no se toma con mucha seriedad si puedo ir voy y si no por ejemplo vamos a ganar con quien es un compromiso realmente estamos comprometidos con Cristo si la iglesia no vale los hermanos no se han dado para ir a ver a la final o no más con el caro de la mano les quiero muy hermanos el compañerismo entre los cristianos es fácil para recibir también la educación porque es aquí donde yo Padre envía bendición y vida eterna mira cuán bueno y cuán delicioso puedes habitar los hermanos juntos en la comunidad ese día donde él envía su bendición y su vida eterna la colonia era uno de los distintivos más sobresalientes de los primeros cristianos fue el delirio de los hechos participaban todos en el pan y en las oraciones celebrando en la cena del señor estos dos perseveraban en eso no hacían un domingo dos domingos no me voy para allá para Egipto y para allá a la gran y después no allí estaban a no ser por un asunto mayor hoy nos tomamos muchos días de allá de verdad el único que está obligado a estar ahí dos domingos es el papel y si se mató no bien no empezamos que era para decir entonces yo llamarlo y diría vamos vienen a ver quien porque hoy no puedo contar cosas no tenemos que esforzarnos en esto y no hay derecho de venir a más a la iglesia porque a veces se viene a la iglesia y no hay compañerismo alguno hay que asegurarse de que si hay compañerismo de que nos amamos unos a otros de verdad no de palabras dice de Juan sino de hecho y de verdad que es la iglesia y otra cosa hermanos una de las figuras que la Biblia señala es que es la familia de Dios y la familia generalmente ya no se puede asegurar la familia debe estar unida la familia es para que en los momentos difíciles podamos contar con ellos la familia es algo sagrado para nosotros y de esa misma manera somos los llamados hijos de Dios somos una familia donde nuestro Padre es Dios y se nos exhorta en la Biblia para que nos animemos unos a otros pero si estamos lejos ¿cómo saber de los problemas de los hermanos? ¿cómo vamos a interceder por ellos? ¿cómo les vamos a ayudar si estamos desatentidos desconectados del pueblo de Cristo la Biblia nos enseña que debemos consolarnos y alimentarnos los unos a los otros incluso exhortarnos los unos a los otros o sea que no es tan fácil y a veces no es bien recibida pero es parte de la comunión el estar en comunión implica que tengamos también exhortarnos los unos a los otros hermano ¿qué te pasa? ¿estás sentado en la iglesia? ¿estás extrañado? ¿cómo te puedo ayudar ayer? eso es parte de tener comunión los unos con los otros sobrellevar los unos las cartas de los otros y cumplir así la ley de Cristo dice Gáritas 6 2 entonces es parte de los hermanos no es algo que se hace por obligación ya cuando no nos queda otro esfuerzo es alegría cuando podemos hacer algo para lidiar la carga de los hermanos hay una niña que estaba tenía o 12 años pequeña y estaba llevando sobre sus hombros a su hermano de 5 años no estaba en el no podía caminar y estaba llevando a la y la niña presentó a su hermano y un hombre la vio y se comparezó de ella y dijo niña ¿por qué haces semejante esfuerzo? ¿por qué llevas esa carga? yo te puedo ayudar y la niña le dijo no es una carga es mi hermanito que interesante ¿no? que sobrellevar los unos las cartas de los otros no sea un trabajo penoso sino un uso aun cuando tengamos que esforzarnos y hacer algo más quebrado si esforzarnos ¿verdad? porque a veces decimos que estamos torando en la panorada tenemos que realmente poner de nuestro tema y en ese compañerismo somos consolados nos preguntamos ¿cómo vamos a hacer esto sin fomentar el compañerismo? ¿cómo vamos a tener conocimiento de las cartas de los problemas de los unos de los otros? ¿cómo vamos a animarnos y a consolarnos y cumplir la ley de Cristo si estamos separados? no es posible simplemente no es posible entonces no solo se trata de aprender a todas las actividades de la iglesia como ya dije eso es deseable y es lo alto pero no es posible realmente hay que reconocer que no siempre se puede y sabemos y Dios sabe que no siempre se puede pero lo que sí se puede es estar cerca espiritual apertiva y emocionalmente hablando los unos de los otros eso es posible y más hoy cuando tenemos tantos recursos tecnológicos a nuestra disposición hay teléfono que está por ahí y ahora con ella mirándonos eso se decía antes en el cubo de la dirección y para y para vamos a ver un terreno así eso así hay en el cubo que ya parece que existía hermanos hoy tenemos a la persona que está con nosotros en nuestra casa pero no hay justificación realmente para estar lejos se trata entonces de la confianza que se construye estando cerca de nosotros si eso hacemos entonces vamos a estar dispuestos a adquirir nuestros corazones yo no estoy diciendo que usted venga aquí y separe el cúlpito y haga una exposición de todos sus problemas no pero cuando hay comunión cuando hay cercanía y cuando hay convenerismo buscamos el consejo la orientación más correcta y yo no estoy diciendo le venga no 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 funciona de esa manera ustedes saben que hay una puerta hay un medio de gracia y es una puerta si no lo buscan pero lo siento yo no voy a ir a meterme a entrar en su vida pero si usted tiene un problema y tiene dificultades para tomar precisiones usted puede venir y hablar un poco y buscar soluciones lamentablemente por eso son vastos la razón para que no vamos a ver más de hacer es lo difícil yo fui joven y fue de ese otro año y sé la crisis de los jóvenes no he tenido un solo joven que se acerque al consejo de la publicación no sé si lo hace su padre o ahora que sí pero hemos tenido un solo y eso es algo peligroso hermanos porque los muchos consejeros están entonces busquémonos a nosotros hablamos de nuestro corazón de la hambre que tenemos que hacer y busquemos soluciones juntos para estar cerca concluimos entonces diciendo amados hermanos que debemos usar esos medios de gracia que Dios nos ha dado para aliviar nuestras penas durante el marco para el linaje hacia la vida eterna produciremos nuestra comunión con Dios o profundicemos en nuestra comunión con Dios confiemos en sus promesas creamos que Él tiene compasión de nosotros y que camina junto a nosotros y busquemos acercarnos a Él y a nuestros hermanos lo más que podamos y estoy seguro de que seremos consolados no vamos a faltar el abrazo de Dios recuerden el texto que recité hace poco de Deuteronomio creo que en 33 el eterno Dios es nuestro recubrio que acaba donde estamos nosotros dice nuestro brazo nos recibe en su regazo hermanos Él es el Shaddai el Todopoderoso el Dios que nos alimenta que nos sustenta que nos fortalece eso es lo que hace Dios con nosotros por eso es que debemos estar recibidos a estas cuatro C de la consolación del Tierra y un secreto que no lo tomamos pero que sabemos que está en el Instituto que lo reconoce cuando estamos siendo consolados por el Señor somos instrumentos de su gracia para consolar también a otros que lindo es llegar a una persona a una hermana que está pasando por una situación y que nosotros ya ha pasado y ahora vivimos y le consolamos con nuestra palabra con nuestro brazo sobre el hombro con una oración con una ofrenda si fuera necesario con lo que Dios no indica que el Señor nos bendiga a todos Padre bendecimos tu santo nombre y en esta tarde y te damos gracias porque tú nos hablas acerca de que tú eres nuestro con su razón nuestro con su labor aquel que está con nosotros que camina junto con nosotros y que nos entiende en cada una de nuestras situaciones Padre Santo si hoy no estamos pasando por alguna adversidad quizás mañana sí y vamos a necesitar de esta palabra para que sí Señor podamos sentir tu presencia en nuestras vidas consolándonos y fortaleciéndonos Señor porque sin dudas nunca nos abandonarás bendice a mis hermanos en esta mañana y sea que con cualquier necesidad Señor que ellos tengan que necesiten ser consolados pero perdimos simplemente en el nombre de Jesús también Dios gracias Dios Amén. 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 que es la madre de tu Espíritu que enciende hoy tu cuerpo restaura mi seguida restaura mi Señor anda la luna y el cielo de tu amor dando la vida de tu pueblo Señor manda la luna y el cielo de tu amor que enciende hoy mi vida dame a mi Señor que enciende hoy la luna y el cielo de tu amor que enciende hoy que enciende hoy que enciende hoy que enciende hoy lo voy a hacer vamos a ver la pasión de la pasión que enciende hoy 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 y por ella, que lo haces a Dios y 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 a Dios. Gracias.